¡Te lo ruego! ¡No me dejes en la boca del lobo! Tranquilo, Jimmy. Si estos idiotas te molestan, sopla este silbato. ¿En serio? ¡Que tengas un buen día, hermana de Drácula! ¡Este niño nos va a crear mala fama! ¡Mírenlo! Tal vez Jimmy quiera jugar algún juego. ¿Juegos? ¡Eso es!